¿Estás diciendo que estabas solo con esta chica, escapando de ocho momias? Sí, y conforme avanzábamos por la mina, se hacía más y más oscuro. ¿Y sabes qué hice? ¿Darle un besito? Claro, darle un besito. ¡No! ¿Cómo le voy a dar un besito? No te digo que ahí estaban las momias. ¡Pretextos! Siempre serás un niñito, chisquete. Yo creí que ya habías crecido después de tantas aventuras. Lo único que quiero es regresar a Puebla con la abuela. Dímelo a mí, que estuve en el ejército realista, viviendo el peligro día con día. ¿Peligro? Eras el encargado de pelar las papas. Sí, me llamaban el azote de las papas. ¿Y ahora? Ah, pues no sé. ¿Cómo que no sabes si viniste desde Puebla? Pues sí, pero estoy confundido. Ah, valiente hermano.